¡Gracias! Habla por celular y tira los billetes denominados de 100 y de 50, de 20, de 10, pero entonces a diferentes personas. ¿Y cuántos ha tirado? Más o menos ha tirado por ahí unos 6, 7 billetes. ¿Y usted ya cogió o no? No, yo por uno no me voy a matar. ¿No? No. Gracias. Si tira alguna cantidad sí, pero por uno no. Es difícil hacerse matar uno ahí. Gracias. Bueno señor, gracias. 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 ¡Gracias! ¿Morado? ¿Quién va dentro de aquí? Yo la de ver. ¡VII! ¡VIII! ¡Ah! a esta hora de la mañana aquí en la 10 con tercera 3.30 ya tenemos ¿cómo es su nombre? Francisco Javier Rodríguez ¿qué está pasando acá? bueno en este momento me acerco hermano encuentro una señora de una ventana que habla por celular y tira billetes denominados de 100 y de 50, de 20, de 10 pero entonces a diferentes personas ¿y cuántos han tirado? más o menos ha tirado por ahí los 6, 7 billetes ¿y usted ya cogió o no? no, yo por uno no me voy a matar si tira alguna cantidad sí pero por uno no es difícil hacerse matar uno ahí gracias no, yo por uno no me voy a matar Morado Morado